Vino a inaugurar la planta reductora de prevención que es una de las primeras que se inaugura en esta zona, la de Villa Verde a los Reartes. Muy contentos de que esta obra esté terminada. Y ahora comenzamos la tarea de la red interna. Si bien se van a hacer varios metros, como él lo anunció a través de ECOGAS, más otros metros que se van a hacer para comunicar con la localidad de Ciudad Parque, ya van a quedar varios metros en ese barrio finalizado. Bueno, nosotros luego con eso nos financiaríamos con esa contribución por mejoras que pagan esos frantistas para continuar haciendo más obras y más los créditos que anunció el Banco de Córdoba. Hay una serie de cuestiones ahí que nos van a permitir seguir avanzando con las obras. ¿Cuándo podría llegar el gas a las primeras viviendas en los Reartes? Y él lo que anunció era que en estos meses ya estaba la licitación de ECOGAS para comenzar a hacer las redes y también la comunicación que va hasta Ciudad Parque, que también es inminente, lo hace la empresa Super Cemento, que son los que hicieron el gas auto Troncal Este. Además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿va a ser más competitivos a los establecimientos turísticos? Sí, yo creo que totalmente, a los alojamientos, sabemos el costo que tiene del gas envasado. De hecho hay muchos complejos de cabañas que cierran en esta temporada porque la ecuación económica sale en hecho, pierde plata, así que esto le va a beneficiar mucho y se puede agregar mayores servicios, como puede ser una pileta climatizada, una serie de cuestiones que hacen a la oferta turística y a mejorar la calidad de su oferta para quienes nos visitan. Y tener por allí en esta época de baja, que es la invernal para nosotros, para nuestro valle, tratar de con este servicio tener otra serie de calidad de servicios que nos permita tener más gente en esta época. ¿Anunció también una ayuda más para colaborar y contribuir a terminar el salón de esos múltiples? Sí, sí, también una ayuda ahí del Tesoro Provincial de 200.000 pesos para esa obra, que bueno, nosotros un año que venimos trabajando, ya el año pasado nos dieron 300.000 pesos, y bueno, nosotros hemos aportado alrededor de un millón y medio en este año, más los 300.000, más estos 200.000, bueno, ahora estamos en la etapa de aberturas, los pisos, el cielo raso y bueno, ya quedaría, bueno, la pintura, todo lo que es electricidad, cloacas, agua, ya está listo. Así que como te he comentado recién fuera de cámara, aspiro a que a fin de año esté listo, ¿no? Para la época de los actos de nuestros colegios que puedan tener ese lugar en condiciones para hacerlo, ¿no? ¿También la resolución del terreno para la construcción del edificio para el secundario? Sí, sí, eso ya salió la ley, ahora estamos en legales, lo que él dijo en la parte del pago a los titulares de los lotes, bueno, estamos con toda esa cuestión, que la legisladora también está trabajando con eso, conjuntamente con el Ministerio de Educación, que van a ser los titulares de esa tierra, y para luego construir el colegio como lo anunció él, ¿no? ¿La obra óptica también llega junto al gas? Sí, sí, es muy importante eso, si bien lo veían, no es la obra principal, es anexa a la obra de gas, pero bueno, va a llegar a todos los lugares. Nosotros en los artes ya teníamos con la obra que se hizo en su momento por ARSAT y Telecom, que tenemos aquí, pero esta obra, bueno, va a llegar a todos lados donde llegue el gas, ¿no? Bueno, es importante en síntesis, a grandes rasgos, esta visita marca también la buena relación y las gestiones que realiza a nivel provincial, más allá de los colores políticos. Sí, sí, como él lo dijo ahí, nosotros, aparte ha sido una característica de mi gobierno, siempre hemos gestionado, ya sé que con un gobierno nacional, provincial, que nos tocó, siempre hemos priorizado la gestión al margen de las banderías políticas, ¿no? Yo siempre digo que acá nos ponen para solucionar el problema a la gente y traer la mayor cantidad de obras y servicios para nuestro pueblo y desde el primer día que me senté aquí tuve como premisa eso. Y cuando llegan los tiempos políticos, electorales, son los tiempos electorales, pero tenemos tres años y seis meses en los cuales nos tenemos que ocupar de gestionar y trabajar para mejorar la calidad de vida de gente, la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo y conseguir la mayor cantidad de cosas y en eso me he ocupado y por eso he obtenido estos frutos en estos años de crecimiento. Yo siempre digo, cuando nosotros ingresamos acá, teníamos un camión y un tractor tirado en un campo y el resto se alquilaba absolutamente todo. Hoy tenemos un parque automotor de 13 vehículos, prácticamente cero kilómetros, ahora estamos tratando de gestionar para la compra de una moto niveladora con unos terrenos que nos han entregado por parte de Pago, vamos a ver si vendemos esos terrenos y accedemos a la compra de una máquina a moto nivel ahora cero kilómetros. Son números importantes, pero bueno, después se lo ahorra uno con los alquileres.